Ejidatarios de San Mateo Atenco dieron a conocer el inicio del proyecto Ciudadano Boulevard Ecológico Las Torres, esto tras las afectaciones que ocasionó la obra del tren interurbano México-Toluca a sus tierras, las cuales aseguran ya no sirven para cultivo. El proyecto es que se haga un boulevard, se planten árboles, se hagan algunos bordos para la infiltración de agua y ojalá y pudiéramos dentro de esos bordos tener nuevamente ajolotes y randas y para eso requerimos del apoyo de ambientalistas y arquitectos del paisaje como la maestra Susana Bianconi. El proyecto será desarrollado sobre Avenida Solidaridad Las Torres con el fin de remediar el daño ambiental que ha dejado dicha obra del tren interurbano, ya que indicaron que se rompió completamente con el paisaje debido a las planchas de cemento y cascajo que quedaron sobre sus 80 parcelas. Dejamos que invadieran nuestras tierras, ¿cómo? Con la contaminación que les pusieron, con toda la contaminación que he estado explicando ahorita. Las invaden y después sale con que siempre no, que ya no nos las pueden, ya no nos las van a pagar porque ya no las van a ocupar. Pero aparte de que no las van a ocupar, esas tierras ya no sirven para nada. En este sentido, señalaron que no bajarán la guardia y continuarán exigiendo a las autoridades estatales y federales el cumplimiento del pago de sus tierras. Cuatro años en esta lucha y no vamos a ceder, ¿eh? El gobierno nos ha llevado con puros engaños, promesas de que nos iba a comprar nuestra tierra. Con esas promesas nosotros dejamos que, dejamos inocentemente que invadieran nuestras tierras. Asimismo invitaron a ecologistas, así como al arquitecto Susana Bianconi, para que contribuyan en este proyecto ciudadano y se logre dignificar este tramo con áreas verdes. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informo para Nuestro Mundo, Karina López.